Recordemos que va a haber un cambio, en este caso, en la vida. Realmente la sorpresa, ¿no? Es el único de todo el torneo que había ganado los tres partidos. Claro, y el recién ascendido. Bueno, aunque era, ellos padecieran ese penal que les regalaron en la primera fecha. Eso fue en la primera fecha. Después lo vimos aquí jugando, igual con Unión en un partido. Y bueno, está haciendo lo que vino a hacer este equipo, darle fútbol a Unión. Sí, lo que está claro. Villano. Villano o Villar, Verónica. Villano. Bien, perfecto, perfecto. Piz. Ahí está el número ocho, entrega hacia el medio. Desde allí surge la ofensiva. Se vuelve bien ubicado Pulic. Y a lo propio Cuevas. Recordemos a su equipo, primero trejo para la cancha, luego Gómez. Y Lillán también fueron elegidos por el ex delantero de San Lorenzo, de Racing. Se vuelve bien ubicado Vallejo. El conjunto correntino, seguramente Vero, tendrá espacio informosa frente a Sol de América. Juegan a las 19.30. Juventud Antoniana frente a San Martín de Forma. Bueno, esperamos que continúe la lucha. ...hermanada la réplica con González porque ya la tiene otra vez Boca unido. Se que busca por la derecha, viene el centro cruzado. Y López, López está lesionado, por supuesto. En cualquier planeta, me parece. En cualquier lado, en cualquier lado. Bueno, en el potrero está ganando en este momento en un verdadero... Y lo hará Joaquín Libera. En corto entrega la pelota. Allí estaba Gómez. Que se acomode, pero bueno, no llegó a conectar ese paso. ...ahí a Solari. Un rato que no podía. Sí, pone, pone. Está bien, muy bien. Pero bueno.